Amorcito norteño Si me miras borracho, si me miras llorando por tu amor ha de ser Porque tú no conoces cuando lloran los hombres por alguna mujer Cuando alguna mujer se nos mete en el alma Solo queda beber y la vida si estaba Amorcito norteño, si te robo tus sueños al venirte a cantar Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar Cuando alguna mujer se nos mete en el alma Solo queda beber y la vida si estaba Amorcito norteño, si te robo tus sueños al venirte a cantar Yo también me desvelo porque sé que te quiero sin poderte olvidar